Con esta chilena saludamos a toda la raza de Oaxaca y Guerrero Saludamos mucho cariño a toda la gente que se encuentra en Santa María, California Para la raza de San Juan Piña, la raza de Río Alumbrado, la raza de Sando Reyes Oaxaca y La Sala Para la familia Reyes, la familia Rodríguez Saludamos mucho cariño a toda la gente que se encuentra en Santa María, California Saludamos mucho cariño a toda la gente que se encuentra en Santa María, California Saludamos mucho cariño a toda la gente que se encuentra en Santa María, California Saludamos mucho cariño a toda la gente que se encuentra en Santa María, California Saludamos mucho cariño a toda la gente que se encuentra en Santa María, California Saludamos mucho cariño a toda la gente que se encuentra en Santa María, California Saludamos mucho cariño a toda la gente que se encuentra en Santa María, California Saludamos mucho cariño a toda la gente que se encuentra en Santa María, California